La primera vez que lo vi supe que no pertenecía a esta dimensión. Éramos unos niños con demasiadas ganas de aventuras como para importarme si era real o no. Desde mi niñez me acompañaba allá donde fuera, pero su presencia pronto comenzó a llevarme problemas. Cuando tenía 14 años ya era el hazme reír del instituto. La chica loca que hablaba solas en los pasillos. Lo que ocurría es que nadie podía ver a Jay. Comencé a ignorarlo y él se limitaba a caminar junto a mí. Almorzaba conmigo, más bien me observaba mientras yo lo hacía. A los días su paciencia se agotó. ¿Por qué ya no hablas conmigo como antes? Me he cansado. Repuse mirando el horizonte. No entiendo, ¿ya no estás a gusto conmigo? No, mi respuesta lo dejó perplejo. Ya no me haces feliz y yo ya no quiero creer más en ti. Deberías irte allá de donde hayas venido. Pero no creo en ti, no quiero creer. Desde ese día Jay no volvió a acompañarme más. Continué con mi vida tratando de ignorar el vacío que me había dejado. Un vacío que pronto llenaría a Matt. Matt era el chico perfecto. Me aseguraba que era la mujer de sus sueños y que se moría por pasar toda su vida a mi lado. Era cariñoso, romántico y lo más importante, podía sentir su tacto. Era tan feliz que llegué a olvidar a Jay. Tal vez fuera un producto de mi imaginación. Tal vez lo llegara a crear con el fin de evadir esta asfixiante soledad que me atormentaba. El caso es que era feliz y ya nada perteneciente al pasado podía afectarme. Los meses pasaron y Matt y yo hicimos un montón de planes juntos. Estuvimos mirando casas para irnos a vivir juntos y nos decantamos por un modesto piso acorde con nuestro presupuesto. Pero pronto Matt cambió. Cualquier cosa que hiciera le molestaba. Llegué a pensar que era simplemente mi culpa. Y un día en los que la pena me consumía, volvió. No tienes la culpa. Di un respingo al oír su voz de nuevo. Y ella había crecido también. Estaba de pie frente a mí con su sonrisa habitual. ¿Cómo? Balbuceé. ¿Tú? De una forma u otra estamos conectados. Cuando percibí tu felicidad tenía entendido que no me necesitabas. Pero últimamente... No sé qué ha cambiado, Jay. ¿Quieres saberlo? Asentí. Matt está viéndose con otra y como no tiene lo que hay que tener para dejarte, pues está comportándose así para que seas tú quien lo deje. No, no podía creerlo. Jay mentía. Matt y yo estábamos enamorados. No podía ser cierto, pero... Con el paso del tiempo abrí los ojos. Matt ya no dejaba su teléfono cerca de mí como solía hacerlo antes. De vez en cuando veía cómo mandaba mensajes a alguien. Incluso una vez llegué a oler en su camisa un perfume que parecía ser de mujer. A veces se ausentaba, incluso fuera de sus horarios de trabajo. Y yo no tenía ni idea de adónde o con quién se marchaba. Un día llegué temprano a casa y él no me escuchó entrar. Hablaba por teléfono. No se va de casa, Allison. Si la estoy tratando fatal y la muy idiota sigue aquí y no se da cuenta que no la quiero y que me molesta. No escuché nada más. Aún en shock, Jay me condujo hasta mi habitación. Es hora de que sepas marcharte. Me dijo. Y como si de una orden se tratase, hice mi equipaje. Empaqueté todo lo que creía necesitar. Me fui de la casa dejándole a Matt una nota. No me sentía con fuerzas como para despedirme de él. Terminamos sentados en el parque frente a un montón de diminutas estrellas. ¿Sabes? Le dije a Jay. Llegué a enamorarme de... Atisbe un resquicio de dolor en su mirada. Yo estoy enamorado de ti, Adele. Ojalá existieras. Me hubiera gustado tomarte de la mano e incluso vestir... Digo, vestir tu... ¿Eh? ¿Yo? Río ante mi apuro. Podría ser real. Solamente si nuestras almas se besan y me das parte de tu energía vital. Pero no querría. Te estaría quitando años de vida. No me importa. Quiero que seas real. Prefiero vivir un año contigo que miles sin ti. No. Pero no le escuché. Esta vez traté de tocarlo. Aunque sabía que como siempre mis manos se toparían con la nada. Sin embargo pude aferrarlo de su camiseta y besarlo. Cuando abrí los ojos él no estaba. Decepcionada me abandoné en un llanto amargo. No nos volvimos a ver desde ese beso desesperado. Pero un día, cuando salía de mi trabajo volví a escuchar su voz. Por fin te encuentro. Nos quedamos mirando durante unos segundos y después me tiré a sus brazos. Era real. Corpóreo. Existía. Eres real. Exclamé. Y soy para ti. Respondió abrazándome una vez más.